Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo video. El día de hoy quiero platicar con ustedes un tema muy importante. Hace unos días he comenzado a recibir llamadas de nuestros amigos suscriptores que están en Estados Unidos y Canadá, que ellos tienen aquí en El Salvador casas y quisieran saber cómo generar dinero con esas casas. Acompáñenme a este nuevo video. Quiero agradecerle a las personas que me llamaron, que se tomaron ese tiempo para platicar conmigo. Muchísimas gracias. Y así como a ustedes yo les di ese consejo, se los voy a dar también a aquellas personas que me están viendo en este video y tienen su casa aquí en El Salvador o en su país de origen y no la están ocupando. Mi consejo es que las pueden rentar en Airbnb. Airbnb es una plataforma segura, tanto para el anfitrión como para el huésped. Es algo bonito porque cuando uno va a rentar en una plataforma de Airbnb, le piden todos los datos personales de uno, así como en El Salvador que tenemos el documento único de identidad. Ahí este le pide la plataforma el nombre de uno, apellidos y también le pide la foto de nuestro DUI de ambos lados. Y eso es bien importante porque uno queda bien archivado allí al momento de poder rentar un alojamiento. Para sentar en un Airbnb, tenemos que tener una tarjeta de débito o de crédito, porque la plataforma nos da el método de pago que es electrónico. Es muy importante tener en cuenta eso para que no nos cueste a la hora de pagar. Y ese es mi consejo que yo les doy a ustedes, que si tienen una casa sola, aprovechenla. Porque tener un Airbnb es algo que le da bastante ganancia a uno. Aunque yo sé que cuando es por medio de Airbnb que uno va a rentar una casa, se le da una parte a la plataforma y otra parte de impuestos y obviamente la limpieza que siempre se va a cobrar. Pero es algo seguro porque cuando uno está rentando por medio de la plataforma, si uno como huésped daña algo en la casa o apartamento donde uno se va a quedar en el alojamiento, se lo cobran por medio de la tarjeta porque ahí queda archivada la información. Y si ustedes quieren rentar su apartamento o casa o su cuarto de manera personal, también tomen en cuenta pedir foto del documento de origen de la persona que se va a quedar en su alojamiento. Y es bien importante que tengan una persona de confianza, que entregue las llaves y al irse a los huéspedes, revisar porque hay huéspedes que también no cuidan más cosas y entonces ahí mismo se les dice, mire, esto y esto no está bien y así ustedes pues pueden recuperar su dinero. Porque en la plataforma de Airbnb eso es lo que tiene de que el que limpia pues reporta si hace falta algo o han quebrado algo y de la tarjeta del banco las cobran. Pero cuando es personalmente pues es muy diferente. A veces las personas dicen somos dos huéspedes y vienen saliendo que son más personas. Entonces por eso es bien importante si ustedes van a rentar de manera personal, estar atento a eso porque en Airbnb cuando uno va a dar un alojamiento ahí pone uno el total de personas y en la mayoría de lugares donde nosotros hemos ido hay cámaras fuera de la casa. Y ahí ellas pueden ver cuántas personas entran a su vivienda. He visto que la mayoría de personas que tienen Airbnb aquí en El Salvador son personas que están en otros países o personas extranjeras que han venido a invertir a nuestro país porque han visto que eso genera bastante dinero. Para las personas que tienen casas y están solas no pierdan la oportunidad mi gente. Generen dinero porque eso da bastante dinero, es rentable. Y no solo aquí en El Salvador sino en todo el mundo digamos. Porque hay bastante gente que viaja mucho y si ustedes viven en lugares turísticos y mucho que mejor. Como voy a poner un ejemplo. En Sonsonate es un lugar bastante buscado por Airbnb porque tenemos playas, está cerca del lago de Coatepeque, la ruta de las flores. En Aguachapán hay bastantes lugares turísticos también. En Santa Ana, todo eso les queda cerca a las personas y por eso he visto que buscan bastante Sonsonate para hospedarse. Y si ustedes no han terminado de pagar su casa es una bonita opción porque ahí le va a ir saliendo mensual el pago de su casa. Y si ya ustedes la han pagado pues ya hay ganancia. ¿Por qué rentarla por mes? Siento yo de que no conviene mucho porque las personas a veces no cuidan, no todas las personas. Pero hay unas que destruyen las casas cuando las rentan pues por seis meses o por un año. Cuando las vienen a entregar las casas ya están dañadas y así no conviene mucho. Y ahora como está de moda rentarlas para los viajeros y para rentar una casa por días es necesario tener lo básico. A veces el lujo sale sobrando. Lo más importante es tener una refri estufa, un juego de comedor pequeño, las camas. Es una de las cosas necesarias para una buena estadía. Yo me siento muy contenta por aquellas personas que tienen su casa y están invirtiendo en este rubro de negocio. Y a la vez me siento contenta porque me han tomado en cuenta estas personas y me han llamado y me han dicho Anita me gustaría que usted me limpie mi casa, sería posible eso. Y para mí es un gusto mi gente porque yo voy a poder ayudarles a ellos a limpiar y a la vez yo voy a estar ganando un dinerito extra y ya eso pues es una gran bendición. Y me siento muy agradecida con Dios por darme esa oportunidad. Y gracias a ustedes también por ver mis videos, porque eso a mí me ayuda a que más personas me vayan conociendo cada día más. Y por medio de eso pues las personas me han contactado. Y gracias también por aquellas personas que han tomado algún consejo de algún video. Yo me siento contenta cuando me mandan un mensaje o me llaman y me dicen Gracias Anita, ese consejo que dio en el video a mí me ayudó bastante. Y eso a mí me hace sentirme bien y eso me anima a mí para seguir grabando cada día más. Y también pues nosotros cuando miramos algo que sabemos que les va a ayudar a más de algunos de ustedes que tienen la posibilidad de poder invertir como en este rubro de negocio, nosotros lo hacemos porque a nosotros no nos gusta ser egoístas, nos gusta ver que los demás se prosperen. Eso a nosotros nos llena de alegría. Porque yo me siento contenta cuando veo a las personas que se están superando aquí en El Salvador o se han ido a otro país y están logrando ese sueño de poder realizar lo que ellos no podían tener aquí en El Salvador. Y si a ustedes les gustaría que nosotros vayamos a grabarles su casa o apartamento, nosotros vamos con mucho gusto siempre y cuando sea en la zona de Sonsonate, Santa Ana o Aguachapán. Porque nosotros siempre vamos a estar aquí para apoyarlos cuando ustedes necesiten algo. Así es que hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado, regalenme un me gusta y suscríbanse a mi canal. ¡Gracias!